Mocito Salamanjero, Julián ¡Adiós, palma! Yo vengo de medio el bote Levantando polmadera Donde repican las hachas Buscando pan de madera ¿De dónde salió ese mozo Que baila tan albertido Como un pájaro en el aire Y a carer allí escondido Música Bayuelito colorado Sombrero quebrado Como el ala Con bachita jatadita Pareza el cigarro y nada ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Junto a la hubiera atado Su caballito escondido Vámonos más Música Cuando baila el refusilo Carapian sus ojos negros Y una morena decía Parece del mismo invierno Bailando toda la noche Bailando toda la noche Y se apega un jardín Y el trago Y en la casa de su caballo Se fue la mejor del mago Ya viene asomando el alba Y al cantar los musiqueros Y desde el bandoneón decía Pa' mí que salas banquero ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En la casa de su caballo Fuera bailar el vestido Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!